Buenas tardes amigos de TablaJ que yo aquí en este vídeo y amigos vamos a hacer un gameplay en ranking amigos con suscriptores si quieren los invito a que lo vean y otra cosa amigos a las personas que son nuevos a mi canal estoy sorteando tres tiradas gratis dos ganadores de la ruleta que estoy dejando por aquí arriba que la nueva que se viene el jueves estoy sorteando un lote amigos el lote mexicano del mercenario y dos pases de batalla a las 7 pm voy a estar dando un ganador que si tiene chance de dejar un comentario amigos voy a dar un ganador hoy de un pase de batalla mañana voy a dar el otro pase de batalla así que amigos lo que tiene que dejar un comentario está suscrito a mi canal y está participando así que amigos vamos con suscriptores en ranking a ver qué tal a ver si nos va bien y otra cosa quiere decirle amigos también quiero dar un sorteo un mega sorteo de cinco mil cp pero es un requisito aparte que quiero amigos así que vamos a ver si si damos esos cinco mil cp pronto amigos bueno amigos vamos a darle lo que me gusta amigo es que tiene bastante bastante bala me gusta por eso mire cuántas balas tiene tiene 60 balas muy papá y el efecto el efecto uno de los más que me gusta de todas las legendarias amigos este efecto me lo encuentro demasiado bien una precisión bastante amigos una buena precisión vamos a darle con las rimelitas vamos a darle con las rimelitas unumo que me tiró vamos a buscar bueno amigo ahí le metimos le metimos ahí eso es lo que te digo amigos que tiene por ejemplo un perrito espérate espérate se tarda un poco en apuntar como la tengo configurada pero amigos este va corriendo bastante bien esta el efecto amigo, el efecto es otro nivel Uy papá y da duro amigo, da duro mira lo bueno que tenga que tenga por ejemplo las balas bastante, ahí pude matar a dos o tres como carajo, ay no vi ¿dónde está? ¿alguien me vio? vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle no me vieron no lo viene por acá ¿qué? 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 ¿qué embuste? mira, ustedes vieron eso, son embustes, son embustes de Hebrew brother clase en porquería está en esa mierda eso perro, ¿qué tú te crees? y ahí viene otro tío en mí ¿quién? bueno amigos, pero bueno ahí nos hicimos canto esa gente amigos, es verdad que estábamos dándole duro voy a seguir invitando amigos, voy a seguir invitando a personas con suscriptores pero es que son muchos amigos y no puedo ser muchos amigos ahí tenemos la persona que me salió en el lote, de verdad que se vea y bueno amigos, espero les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, recuerda amigos, recuerda que a las 7 de 7, bueno no sé para otros países, pero de 7 de la noche va a estar dando el ganador que solamente vengo exclusivamente con el ganador del pase de batalla, así que estén pendientes al próximo video amigos